enero y entonces vamos a empezar este digo perdón este terminal introducciones de giragana catacana saludos entonces primero vamos a terminar ya una vez este catacana y ya los que tiempos que sobran aprovechamos aprender más vocabularios digo clases y un poco más de dinámicas no es lo que vamos a hacer este día de hoy ahora siento ya empezamos con eso sé que si ahorita sábado poco temprano pero con eso empezamos despertando luego ya este hacia más palabras y aprender frases muy bien entonces a lo que aprendemos día de hoy catacana así este pronunciación es exactamente exactamente lo mismo sí entonces lo que la diferencia es forma de escribir totalmente este diferentes entonces hay que aprenderlo uno por uno realmente para poder este pues aprende lo bien si bien entonces vamos a empezar empezamos con esa columna a ok entonces igual este vamos a empezar a leer juntos y este para ya esté recordando las pronunciaciones y escribimos juntos ok empezamos primero yo voy a leer completos y luego éste me repiten por favor ah i u e o adelante adrián san a i u e o arigatou gozaimasu naom san adelante pase pase donde gustes a i u e o perfecto entonces vamos a empezar a escribir si quieres este no sé si puedes este legal alguna papeles a no ese ese está bien no sé si quieres también escribir juntos para que aprovechando si tienes una si gracias yo tengo aquí una no te preocupes si aprovechando bien entonces vamos a empezar este vamos a escribir letra a ok entonces como aquí dices importantes respetar la trazos ok bien vamos a empezar bien vamos a las siguientes letra i i chi ni adelante se tienen que tocar los palitos o tienen que estar separados bien buena pregunta tiene que estar aquí este conectados pero nada más que computadoras no aceptan tan detalles por eso se ve diferente se ve como que separado pero tiene que estar conectados ok bien vamos a los siguientes u empezamos i chi ni san tiene que ser tres trazos eh no cuatro ni dos siguiente empezamos e i chi i chi san sería letra e la última o i chi ni san aquí la respondiendo nuevamente con tres bueno preguntas de la adrián san tiene que estar conectados si este pero computadora no me aceptan o muy bien esto sería la a i u e o la primera columna eh pregúntan a un san por qué existe hiragana y katakana aunque son mismos sonidos que traen cada letra desconozco pero lo relaciono como mayúscula y minúscula bien mayúscula y minúscula adrián san que dices tú si no me equivoco hiragana es para términos japoneses y katakana para términos extranjeros eso lo diferenciamos importante es hiragana siempre utilizamos para escribir las cosas de japón palabras japonés por ejemplo mi nombre es yota es palabra japonesa entonces escribimos siempre hiraganas y por ejemplo nombre de adrián san no existe japonés que se llama adrián si entonces es una palabra sea extranjero entonces escribimos con hiragana si entonces no vamos a por ejemplo tacos escribe katakana o hiragana katakana porque katakana palabra extranjera correctos sí porque tacos es de ustedes no de japón entonces para poder escribir ambos si se puede porque únicamente representa este sonidos pero este como forma debe sería escribir en katakana entonces no nos han todo bien bien vamos a empezar adelante es correcto diferencia es este más recto no es como curvitas jiragana más curvitas pero ya katakana más como este líneas no es correcto vamos a empezar entonces siguiente sería este la la columna que entonces igual ahorita voy a leer desde acá hasta co y luego que me repiten por favor si no están desactivados micrófono pero me repiten y que más empezamos y que adrián san no sandozó y muy bien vamos a empezar empezamos a escribir ika ichi ni ni ka hiraganaka muy parecido pero no traes como una puntito que están aquí y además más como este lineas vamos a el siguiente es ki ichi ni san vamos a ir ku Siguiente La última Sería Muy bien, muy bien Esto sería la Nuevamente, pronunciación es exactamente igual Que hiragans que vimos Semana pasadas Vamos a ver el siguiente Nuevamente, voy a leer la completas Y luego me repiten, por favor Empezamos Adrian-san, adelante Naomo-san, adelante Sa, Shi, Su, Se, Su Muy bien, perfecto Vamos a empezar entonces Empezamos con Sa, Ichi, Ni, San Sa Vamos al siguiente Si, Ichi, Ni, San Aquí es importante, es la tercera Tiene que ser desde abajo hacia arriba Si, ok No es al revés Ahorita explico por qué Pero, porque hay unas letras que muy parecidos Bien, siguiente Su Ichi Ni Su Las siguientes Ichi Ni Se Nada más que así tiene que ser La última So Ichi Ni Este caso de la segunda Tiene que ser desde arriba Hacia abajo Arriba Hacia abajo Ok Esto sería la cormona Sa, Shi, Su, Se So Bien Vamos a las siguientes Siguiente cormona sería Ta Bien Nuevamente voy a leer el primero Y luego ustedes tocan Bien Ta Ta Chi Su De Do Adrián San Ta Chi Su De Do Excelente Naomu San Ta Chi Su De Do Muy bien Excelente Tengan mucho cuidado Pronunciaciones de Tu Y Su Adrián San Mejoro Mucho La semana pasada Casi tú decías Las mismas pronunciaciones Pero Ahora sí Pero Naomu San Como que trae tendencia De que hacía Como Mismo sonido Nuevamente Aquí sería Su Y esta letra sería Tu Su Tu Ok Y esta letra Tu Vamos a empezar Entonces 1 Ta 1 2 3 Letra Ta Siguiente 1 2 3 Chi Y luego Y luego Siguiente Su Esta letra importante es Ahorita digo Ichi Ni Y luego Desde arriba Hacia abajo Recordamos Si Sería desde Abajo Hacia arriba Pero ahora No Si no Desde arriba Hacia abajo ¿Por qué? Porque este Si y tu Diferencia es Si como más Acostado Su sería Más levantado Si por esta razón Como que cuando Desde Hacia Arriba abajo Como que sería Como un poquito Más acostado Automáticamente La tendencia La tendencia Y luego Desde arriba Hacia abajo Sería más Como levantados Por eso Escribimos De esta manera Bien Vamos al siguiente Este Ichi Ni San Te No debe De Aquí debe De estar conectado Así Siguiente To Ichi Ni Bien Vamos a la siguiente Siguiente Con una Sería Na Primero Déjame leerlo Luego Ustedes Le tocan Na Ni Nu Ne No Adrián San Na Ni Ni Ne No Adelante Na Ni Nu Ne No Suarashi Arigato Gozaimasu Muy bien Entonces ahora sí Vamos a escribir Empezamos Na Ichi Ni Siguientes Ni Ichi Ni Vamos a las siguientes Nu Ichi Ni Ni Vamos a las siguientes Ne Ichi Ni San Yon Son cuatro Ne La última No Ichi Sería no Bueno Bueno Esto sería La Y La Son cinco Letras Na Ni No No Adelante En la letra Ne En el Cuatro Se ve como si está Separado Si es Separado O si simplemente Se imprimió Mal Bien Arigato Además Este caso Este lado Tiene Razón Lo que dice Este Adrián San Tiene que Separar Aquí Este Puntitos Voy a escribir Aquí Ne Así Ichi Ni San Aquí Si tiene que Estar conectado Aquí Si Pero Este Separado Ne Algo Así Es correcto Arigato Gozaimasu Adrián San Vamos A los Siguientes Siguiente Corma Sería Ha Primero Yo leo Ustedes Le tocan Después Ha Hi Fu He Ho Adrián San Ha Hi Fu He Ho Naomu San Dozo Ha Ki Fu E O Suvarashi Arigato Gozaimasu Muy bien Eso sería la Corona Ha Vamos a escribir Entonces Ichi Ni La letra Ha Vamos a los siguientes Hi Ichi Ni Vamos a los siguientes Fu Ichi Nada más Uno Siguiente He Ichi Siguiente La última Ho Ichi Ni San Si Ho Muy bien Eso Esa La Kormuna Ha Hi Fu He Ho Desne Muy bien Eso Vamos a ir Siguiente Pero Adrián San ¿Todo bien? Si Ok Muy bien Adelante Adelante El 4 Si Bien Este 4 Este No Muy bien Si Buenas Preguntas Todavía no hemos aprendido Números Pero Buenas Preguntas Porque yo a veces Dije Ahorita Durante Yo creo que Escribiendo Uno es Si Y otro Es Si Hay dos Formas De Pronunciaciones Algunos Números Entonces Porque hay varios Tipos De Como Cambiar O Pronunciaciones De Contar a Números Aunque El mismo Número Porque Nosotros Dependiendo De Lo que Contamos Por ejemplo Contamos Mesa Contamos Celular Y Entonces Siempre Después De Número Tiene Que Llevar Una Unidad Como Sería Pesos Llenes De La Unidad De Moneda Ustedes Manejan Pero Nosotros Manejamos Todas Cosas Entonces Dependiendo Que Quiero Que Contamos Tenemos Que Utilizar A V John A V Sí Pero Como Número General Cuando Contamos Puede Ser Ambos Opciones Por Esa A A V Sí Pero Correctos Pero Como Número General Que Cuento Yo Ningún Problema De Que Uno De Ellos Si Por Esta Razón Este Hubo Una Diferencias Arigua Todos Además Gracias Bien Vamos A A mí Me Toca Ma Mi Mu Me Mo Adrián San Ma Mi Mu Me Mo Naum San Ma Mi Mu Me Mo Excelente Bien Vamos A escribir Empezamos Con Ma Ichi Ni Ma Siguiente Mi Mi Ichi Ni San Mi Siguiente Mu Ichi Ni Mu Siguiente Me Ichi Ni Me La Última Mo Ichi Ni San Sería Mo Estas son Cinco letras De Como una Ma ¿Vesne? En Mi Se pone Como Rayita O si Tiene Una Cierta Coba Porque En Algunos Cienes Como Muy Rectas En El 3 Se Como Con Pepeña Bueno Preguntas Pero Este No Importa Muchos Este Pero Lo Que Más Como Lo Que Debe De Ser Es Como Que Mide Este Más Largo Si Y Este Como Arribas Y Como Segundas No Hay Muchos Diferencias Como Que No No Hay Y Pero Angros Cuestiones Contestando A Pregunta De Adrián San No No Pasa Nada Pero No Debe De Ser Así Como Así Como De Así Tiene Que Ser Muy Bien Entonces Eso Se Trata De Mi Bien Vamos A los Siguientes Vamos A ir La Siguiente La Córmula Ya Ok La Pronunciación Es No Es Ya Yo Yo De Español Sino Este Caso Ya Yo Yo Bien Voy a leer Nuevamente Y Luego Tocan Ustedes Ya Yo Yo Adrián San Do Ya Yo Na San Do Ya Yo Yo Siguiente Yo Yo Ichi Ni Ni Yo La Última Yo Ichi Ni San Yo Yo Muy Bien Esto Sería La Córmula Ya Recordamos Porque Son Tres Porque Aquí Dos Letras Si Existían Pero Trae El Mismo Sonido Que Este Ya Existe Aquí La Tabla De Hiraganas Entonces Como Únicamente Es Representa Esta Letras Representar Sonido Entonces Para que Pues Complicamos La Vida Entonces Quitaron Esto Y Ya No Está Si Ustedes Buscan La Tabla De Hiraganas O Katakana Perdón En Internet Aparezcan Lleno Algunos Entonces No Es Cierto Que No Necesitan Aprender Estas Dos Letras Ok Bien Vamos A Los Siguientes La Kormuna La Me Mucho Mejor Que Pasadas Naum San Dos Dos La Le Lu Le Lo Excelente Pronunciación Es Muy Bien No Es Aquí Ra Ri Ru No Es Como Español Sino Nosotros Escriben Aunque Sea R Pero Realmente Como L La Pronunciación Más Cerca Adrián No Se Puede Adrián Como Que Un Poquito Más R Eso Se Trata Bien Vamos A Escribir Ichi Ni La Segunda Ri Ichi Ni Li Vamos A Empezar Lu Ichi Ni Siguiente Le Ichi La Última Lo Ichi Ni San Esos son La 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 Última Vamos A Este Córmula Wa Bien Yo leo Primero Wa Wo N Adrián San Wa Wo N Subarashi Naum San Wa Wo N Muy Bien Wa Wo N Vamos A Escribir Primero Wa Ichi Ni Ni Wa Siguiente Wo Ichi Ni San Wo La Última Ichi Ni Bien Esto se trata De Todos Catacanas Adrián San Dudas Si Nada más una Hay alguna No sé Palabra O así Que sea Lo No 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 O sea Si yo diría Washington Hay alguna palabra Que no sea No sea capaz De escribir En el idioma O ya está cubierto Como toda la base De sonidos Bien Buena pregunta Si ya están cubiertos Todos Si le acordamos De que este Estamos viendo De catacana Bases Pero ya nosotros Aprendimos Este tabra De extensión Si tabra De extensión De jiragana Que vimos Hay pestaña Al lado Hay una De catacanas Pero lo que están Haciendo es Todos En lugar de jiragana Escribir catacanas No hay nada De como diferente Solo que cambia la letra Pero únicamente esto Por eso nuevamente No lo hacemos aquí Porque solo cambiarlo Si como sabes Jiragana Entonces solo que Ustedes tienes que Reponer Este en lugar de jiragana Pues escribir La catacana Si entonces con eso Este todos Podemos escribir Pero nada más Para que sepan Este para escribirlo Si necesita cierta Experiencia Todos Sobre todo Es algo Complicados Si este Sobre todo Nombres Si algunas Carlos No Carlos No es tan fácil Digo pero no es tan difícil Pero otra cosa Es como más Algo suena Complejo Sería Difícil Si Incluso como habían dicho De que un traductor Que están trabajando aquí Cinco años Se equivocan Ese es el nivel Que estoy diciendo ¿No? Por eso conforme avanzando Va a adaptar Si Este todo bien Adresante Hay ¿Dudas? Todo bien Todo bien Bien Entonces vamos a ir A aprender la Este parte Este de vocabularios Si Nada más antes de ir a Vocabulario Frases que vamos a aprender Algo que sirve para Hablar con japoneses O puede ser para la clase Pero con eso Completamos todos Hiragana Y katakanas Entonces lo que tiene que Ustedes hacer es Detallar katakana En las plataformas Porque plataforma También ahí dice Que como Esta tabla base Y luego katakana 2 Sería tabla de extensión Si Lo mismo Pero exactamente lo mismo Solo que cambian las letras Entonces Sé que si Son 92 letras Que tiene que aprender Este mes Eso es lo que estoy diciendo Y Pero Quiero que aprendan Hasta donde puedan Eso es lo que le ayudan Adelante Es que Siempre para hablar Japonés Si requiere saber Escritura Porque no podemos hablar H de I de I ¿Verdad? Y no podemos Explicar todas cosas De De japonés ¿Sí? Bien Entonces vamos a ir Aprendiendo La Este Frases que tenemos Que aprender aquí Bueno Lo que terminamos Hasta Ie ¿No? Ie sería No Un hai Eso es lo que aprendimos De que sí ¿No? Entonces vamos a aprender Desde aquí De Itekimasu Me quedó En la clase pasada Por ejemplo ¿Por qué para Ohayo Podemos decir Ohayo Gozaimasu Pero no podemos No sé si no se puede No sería Konnichiwa Gozaimasu ¿Se puede o no? Buenas preguntas Aquí regresamos Contestando esa pregunta Y vamos a empezarlo Ohayo 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 Gozaimasu Eso es lo que vimos La semana pasada Ambos Buenos días Y ohayo Gozaimasu Sería formal ¿No? Y ohayo Es informal Pero konnichiwa ¿Por qué no existe Como konnichiwa Gozaimasu Formal ¿No? Entiendo Pero no existe Algunas palabras Que sí existe Informal Formal Y otro es Todos O sea no existe Formal Ni formal Único Parabra Única palabra Que decir Buenas tardes Sería Konnichiwa Por eso no se trata Que todos A gozaimasu Suena formal No es ¿Sí? Entonces hay que estar Aprendiendo uno por uno ¿Ok? Vamos a empezar entonces Primero yo leo Y ustedes me repiten Por favor Naum san Nada más desactivando Micrófono Por favor Y luego lo checo Este Teikimasu Adrián san Y teikimasu Adelante Teikimasu Muy bien Si quieres Alfred san También pueden practicar Porque aquí desde Lo mismo ¿Sí? Bien Naum san Adelante Teikimasu Bien Y teikimasu ¿Qué es Y teikimasu? Y teikimasu Significado es Me voy Siempre utilizamos Esta palabra Cuando salga de la casa Propia casa Si no oficinas Ni otros lugares ¿Sí? Cuando salga de la casa Siempre Como español Me voy O ya voy Y este En lugar de eso Nosotros Y teikimasu ¿Es como más informal? No Este caso No existe formal Ni informal Única palabra Es que nosotros Utilizamos ¿Y por qué no se trata Como en la oficina? Porque este palabra Es únicamente Como para la casa Como No sé si decir Confianza O transmitir la confianza Es como que cuando Dice a la oficina Puede hacer una broma Como que Y teikimasu Entonces le va a decir Que pues no es casa No es tu casa No es tu casa Sino de la oficina Pero Nada más casas ¿Sí? Bien Entonces en la oficina Sería sayonara Exactamente Sayonara Si se van Porque eso Adiós ¿Sí? Bien Entonces este caso Significados Como me voy Nada más que únicamente Aplicar Casa Bien Siguientes Me repiten por favor Iterashai Adelante Iterashai Muy bien Nada vamos a Adelante Iterashai Muy bien Iterashai Como cuando escribe Lomagia Suena raro Si la verdad Laro Pero ustedes Si ven aquí Hiragana Más sentidos Por eso les comento Si ustedes no aprenden Hiragana Solo leyendo De Lomagia Que apoyan Para que ustedes Entiendan Sonidos Hay límites Como que Iterashai No se ve Si este Por lo mismo Si Iterashai Que significados Es como Cuídate Pero de casa O sea Pocas palabras Iterashai Supongamos que Yo y Adrián Son familias Si Y luego Adrián Sanzare Si De la casa Entonces me dice Iterashai Y yo dice Iterashai Porque cuídate Esto igual Únicamente aplican A la casa Que te vaya bien Que te vaya bien O cuídate O algo así Si No existe formar Ni informar Única palabras Si Oficina No se puede Siempre cuando Haciendo como de forma Correcta A veces con bromas Iterashai Como para expresar Que somos muy cercanos De cierta manera Como una broma Bien Siguientes Me repiten Me repiten por favor Tadai ma Tadai ma Namsan Dozo Tadai ma Tadai ma Eso Ya Estoy O ya llegué Pero también Casa Si Este Aquí diciendo Que ya llegué En casa Ya estoy Si Entonces Este caso No se Tadai ma Pero únicamente En casa Bien Vamos a los siguientes Me repiten por favor Son dos maneras Uno es informal Primero Y luego formal Siguiente Primero informal Okaeri Adelante Siguiente Okaeri Nasai Bien Namsan Dos formas Por favor Formal Informal Okaeri Okaeri Nasai Bien Significado es Bienvenido Pero no es Bienvenido Este De oficina O aquí México No Únicamente Casa Si Como que cuando Por ejemplo Tadai ma Y Adrián Regresa a casa Si Entonces yo digo Adrián O puede ser Okaeri Si Depende de formal Formalidad Si Entonces eso sería Bienvenido O bienvenida Recordamos de que Japonés No es como español De que La mujer Y hombres No existe Cuestión de palabras Entonces únicamente Okaeri Nasai No importa mujer O hombres Okaeri Okaeri Nasai Bien Vamos a los siguientes Me repiten por favor Itadakimasu Itadakimasu Naom-san Dos o Otra vez Me repiten por favor Naom-san Itadakimasu Itadakimasu Mejor Muy bien Itadakimasu Significado es Gracias Esta comida Gracias por la comida Bueno Gracias a la comida Gracias Eso Exactamente Si Este significado es Antes de comida Pues decir Gracias a comida Si Este Pero antes Porque existe Después Por eso nosotros Como que comida Está aquí Entonces primero Antes de comer Itadakimasu Si Este Y luego ya Comemos Si Dos Adelante Ahí por ejemplo Dice Itadakimasu Cuando se pronuncia La ua al final Porque yo he escuchado Palabras Que sigue Por ejemplo Pronunciando esta mal Te dice Adelante O sea al final Si pronuncia El uo en algunas Dimas Tras mal Muy bien Buenas preguntas Aquí cuando vemos Este Lo maji Se llama Este Alfredo san Cuando escribimos Como de alfabeto Nosotros llamamos Este Como lo maji Si Entonces lo maji Cuando terminan U No pronuncia Finales de u No pronuncia Como si Itadakimasu No es como Itadakimasu No Itadakimasu Como 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 que Desapareciendo Hacia la final Eso sería Alguna característica Que tiene que saber Este Japones Pero Ya aprendiendo Como más palabras Ya empiezan A como Ustedes No se trata De que están Consciente Tiene que Cambiar el sonido No Sino que Costumbra Si Pero bueno Eso Buenas preguntas Bien Eso se trata De Itadakimasu Adelante De lo que he visto Por ejemplo De anime Si veo que dice Mucho Itadakimasu Pero nunca He escuchado Que digan La otra Bueno No se como Se conoce Todavía La Bochi Sosama Casi O sea Siempre escucho Que dicen Antes de comer Pero después de comer No se Cuando si se dice O cuando Siempre Si allá Por ahorrarse Tiempo No lo pone Bien Primero vamos Primero vamos A practicar Luego ya Contestando Esa pregunta No 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 se si Tiene dudas Todo bien Todo bien Bien Entonces vamos A las siguientes Me repiten Por favor Formal Digo informal Y formal Son dos formas Bien Gochisosama 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 Deshita Gochisosama Deshita Naumu Adelante Gochisosama Gochisosama Deshita Muy bien Es correcto Gochisosama Gochisosama Deshita Significado Es gracia La comida Pero Después de comidas Y ahorita Si contestando Tus preguntas Adrian San A veces No dicen Gochisosama O no escuchan Gochisosama Deshita Realmente Forma Debe sería Si tiene que decir Pero a veces Omiten Si como que Antes de comida Pues ya Pues todos están Pero ya cuando Terminan A veces Como que Cada uno Terminan Entonces Y pues Para que Pues como que Decir O se omiten Pero como forma Debe sería Itadakimasu Luego terminando Ya no está comida Luego Gochisosama O Gochisosama Deshita Pero como cada quien Sigue sus actividades No a veces Se omite Porque ya no hay nadie Pero la recomendación Es Naumu San Utilizarlo Si Gochisosama Deshita Si Entonces se ve muy Educado Si Este Porque ya sabes Respeto Si Entonces es importante No Este Bien Vamos a las siguientes Siguiente sería esto Me repiten por favor Hajimemashite 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 Bien Hajimemashite Significado es Mucho gusto Aquí ingres No hagan caso Este significado es Mucho gusto Es muy importante Decir cuando Ves La primera vez Si Este A lo mejor Alfredo San Tu casos Viene un japonés Dice Hajimemashite Y luego ya hasta ahí Pues no Pero es importante Hablar de esta manera Es correcto Normalmente nosotros Inclinamos Poquitos Si Este Para Para Pues decirle que estamos Por respetando las relaciones No Y entonces Hajimemashite Si Este Por lo mismo que Porque nosotros siempre como que Así como que agachamos Porque hay unos dichos De que Este Como que Cabeza harto Sería como Representa que Hilarquía es muy harto Y entonces Cabeza arriba Hablando Entonces yo estoy viendo Hacia abajo A la gente Entonces Para no sucederlo Yo no Estamos igual ¿No? O Caso a veces Como que proveedor Cliente Estamos diciendo Que estamos A sus órdenes Entonces Agachamos Para que vean Que No Estamos sus órdenes Por eso ¿No? No se trata de que Argos tan como costumbre No Hay significados ¿Sí? Entonces Eso se trata Bien Vamos a los siguientes Siguiente La última Sería esto Me repiten Por favor Yoroshiku Onegai shimasu Yoroshiku Onegai shimasu Excelente Naum san Yoroshiku Onegai shimasu Otra vez Naum san Me repiten Por favor Yoroshiku Onegai shimasu Yoroshiku Onegai shimasu Excelente Mucho mejor Significado es Es un placer Conocerte Ok Tampoco no hagan caso Tantos ingreses La diferencia Entre Hashimemashite Yoroshiku O el buen blog Yoroshiku Onegai shimasu Se dice Yo que es la primera vez Y ya Hashimemashite Como cada que lo ves Como O ¿Cuál es la diferencia Entre uno y otro? Ay Arigatou gozaimasu Buenas preguntas Normalmente Cuando conocimos Siempre dice Hashimemashite Mucho gusto Y normalmente decir Como una pequeña presentación Porque primera vez Entonces este caso Mucho gusto Hashimemashite Y luego Mi nombre es Shota Y como cierre De presentación Dice Yoroshiku Onegai shimasu Así como Es un placer Conocerte Así Eso como Arranque de Presentación Hashimemashite Y cierre siempre Yoroshiku Onegai shimasu Y normalmente Como A veces parados Y no se trata De que una presentación De presentación De la clase Ni no No eso Y entonces Muy corto ¿No? Entonces Ah Como español Mucho gusto Shota Mi nombre es Shota Y ya Igual japonés Y este caso japonés Hashimemashite ¿Sí? Y luego Shota des Yoroshiku Onegai shimasu Muy corto Shota Nombre es muy familiar O sea El tipo de familia O muy amigos Exactamente Muy amigos Muy Pues cercanos Relaciones Si no Nos llamamos Por eso San Significa Señor Señora Señoritas Para respetarlo Pero normalmente No es Shota San Sino en mi caso Mi apecido Condo Entonces Condo San Entonces a veces En la empresa Es cuando visitando Y como que Condo San Y luego ¿Quién es? Tú Ah ¿Por qué Condo San? Porque es mi apecido Y japonés Me llaman De estas maneras Entonces Por poner un ejemplo Si yo algún día Llego a ir No sé A la universidad De Japón Cuando yo me presente Me tengo que presentar ¿Mi apellido solamente O es apellido y el nombre? Buenas preguntas Este caso Yo creo que Mejor Completos El nombre y apellido Y ellos te van a ver ¿Por qué? Exactamente Probablemente Sí, pero He visto en algunas Que se presentan Digo He escuchado a muchas Que se presentan Dos y nueve Dicen Primero apellido Y luego nombre Porque dicen De más forma Entonces No Primero nombre Y luego apellido Para que Para que con el tiempo No sé Ok En este caso Realmente No hay muchos Como reglamento Puede ser Poder ir a nombres Como dijo Ahorita O puede ser Empezar con Este Apecidos Pero realmente Es como Para nosotros Como que extranjeros Y llaman nombres Entonces Como que buscamos A nombre En lugar de apecidos A mí me han dicho A mí me han dicho Ahí en la empresa Que es O sea que tú Como ellos no conocen El español O tu nombre Entonces siempre Te piden Que te presentes Nombre y apellido Para que ellos sepan Que el segundo Es tu apellido Y te puedan decir Muñiza O sea porque si les dices Son Muñiza Alfredo Alfredo Van a pensar Que este apellido Y te dicen Alfredo Y Entonces me dicen Si ¿Cómo te llamas Y cómo te llamas Para saber Cuál es tu apellido Y poder Te hablar Sobre el apellido Haría todos Además Nada más que nada Vamos Para que no sé Si pudiste escuchar Pero normalmente Si nosotros Ubicamos De que extranjeros Traen nombres Y apecidos Entonces No nosotros Apecidos y nombres Entonces como que Cuando presentan Ya ubicamos Lo que primero Dice el nombre Luego final Sería apecidos Entonces con eso Ubicamos En lugar de Shota Así no Con dos Por ejemplo Ya es como Aquí en México Que por ejemplo Es Adrián apellido Uno Apellido Dos O como en Estados Unidos Que es Adrián apellido Uno ¿Cuántos apellidos Tienen? Arigato Además Nosotros Un nombre Un apecido Nada más No podemos Tener más Por eso Conozco Algunos extranjeros Que viven en Japón Ya habla japonés Pero el problema De ellos Es que cuando Escribe nombres De licencias Y no alcanza Espacio Entonces tiene que tener Dos solicitud Para que alcanzando Escribir todos Nombres completos Si entonces Si pero Así nosotros Nada más Si pero entonces Como reconocemos Shota De otro Shota Porque la forma De Kanji Es diferente Recordamos Kanji Que todavía No hemos aprendido Representa Dos cosas Sonido Y significados Entonces Shota Si escribe kiragana Todo lo mismo Pero cuando Convierte La Kanji Este representa No sonido Solamente Sino que Significados ¿Y tú decides Cual quieres Que sea significado O te lo dan Por esa razón? Cada uno Kanji Tiene ya Significados Propios Entonces no se trata Me refiero a Por ejemplo Si usted se pone Shota Por ejemplo Ta tiene tres Posibles Kanji O sus padres Eligen cuál O simplemente dice Aquí está Este otro Este Buenas preguntas Si este O sea No se trata de que Como hay mucho Ta Si entonces Pueden elegir uno de ellos Pero Normalmente Como que existe Un patrón Y este De que Como tiene que ser Como nombre Shota Entonces Pueden elegir cualquiera Pero a veces Eso provoca Un problema Que no puede leer Y este ¿Qué quiere decir? Entonces cuando Momento de asistir Checando la lista De asistencia Por ejemplo En la escuela Y yo Shota Y así como que Si está ¿Verdad? Entonces como que Tendrá problemas Por eso Este Normalmente Dentro de patrón Y como que manejamos Entonces nada más Para que Pero ese patrón Es muy difícil de explicar Tampoco no hay Vista de Este Como una patrón De Shota No existe Pero Común sentidos Porque hay algunos Kanji muy difícil Entonces O muy viejos Entonces este kanji Se utilizan Ni siquiera como que No ubicamos Aunque sea japonés ¿Qué es eso? Y luego Shota o No sé Hay otra Entonces siempre Tienen problemas Por eso Por eso nosotros Evitamos eso Elegimos Como uno Que reconozcan fácil De cualquier persona Pero ahorita Nada más tendencia Es poco diferentes Como se ven padres A veces Algo tan diferentes Que lo demás Entonces Erigen esas letras Para que se veían Unas frases Unas frases importantes Para Este Gracias ¿Sí? Para decir Tengo preguntas Y cómo decirlo Espera tantitos Cómo decirlo Y etcétera ¿No? Bien Primero vamos a ir con esos Me repiten por favor Este Naum san Desactivando Pero me repiten Bien Adria san Empezamos Adria 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Entonces aprovechamos esta palabra. Sodesne. 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 ¿Esto qué es significado? Sodesne es como así es. O puede ser estoy de acuerdo. Depende. Sí. Sí. Como Sodesne. Así es. Como que. Estoy de acuerdo. Sí. O puede ser también como Sodesne. Como me parece bien. Como depende de. Sí. Como un ok. Exactamente. Ok. Ok. Exactamente. Más o menos. Sodesne. Sodesne. Como que. Sí. Pero no es como que. Wow. Como que. Me quedo siempre. Como que. Como que. Ok. Está bien. Eso se trata. Está bien también. Por ahí. Sodesne. Voy a escribir la Roma allí. Sodesne. Como que. Ok. Está bien. Bien. Vamos a ver siguientes. Siguientes. Sería. Aprender. Este. Esta frase. Sitsumon ga. Arimas. Ok. Sitsumon ga. Arimas. Bien. Vamos a leer juntos. Repiten por favor. Sitsumon ga. Arimas. Adrián san. Shitsumon ga... Shitsumon ga... Comenna, sae. Arimasu. Ah, ok. Arimasu. Shitsumon ga arimasu. Muy bien. Naomu-san, adelante. Shitsumon ga arimasu. Muy bien. Shitsumon ga arimasu. ¿Qué significado? Es tengo pregunta. Tengo preguntas. Sí, entonces, sí, ustedes, ya ahorita, Adrián-san, también hiciste varias preguntas al día de hoy. No se trata de que preguntas o no, sino puede decir, Shitsumon ga arimasu. Sí, espera tantitos o un momento y shitsumon ga arimasu. Ahora sí, entonces, español. Igual, Naomu-san, si tú quieres detener la clase sin problemas, entonces puedo decir, ah, shitsumon ga arimasu. Shitsumon ga arimasu. Recordamos, significado es disculpa. Sí, entonces, discúlpame, pero, ¿no? Y luego, shitsumon ga arimasu. Ah, ok. Dozo. Entonces, conectamos estos tres. Es correctos. Sí, es un ejemplos, ok. Y, este, yo siempre dice, este clase también, dozo. También es una palabra importante. Dozo, significado es adelante. Sí, por eso, este, Naomu-san me dice, ah, tengo preguntas. Entonces, yo digo, ah, dozo, Naomu-san. Sí, y algo de eso también, sí, este, quiero decir algo. Ah, dozo. Arobe-san. Dozo, ¿no? ¿No? ¿Dozo también podría ser si llega ahorita Carlos? ¿Que puedo pasar? ¿Dozo también se ve cómo pasa? Sonoto, ya, ne. Es correcto. Ahorita, naomu-san, lo que decían, este, Adrián-san, aquí llegan a Carlos-san, hoy no está, porque es en la cartera, pero, este, aquí llegan, entonces, ah, dos o dos, ¿no? Sí, porque a lo mejor llego tarde, ¿no? Como, ah, pues, cinco minutos tarde, entonces, ¿qué hago? Entonces, como que, entonces, ah, dozo, entonces, ah, simasen, arigatou gozaimasu. Sí, entonces, ya pueden entrar, sí, como pasare, ¿no? Muy bien, eso sería de, este, dozo, ¿no? Sí, hay, y, este, otra palabra que yo decía en la clase es como, subarashí, ¿no? Subarashí. Sí, ahí, me repiten, por favor, subarashí. Subarashí. Ah, naomu-san, dozo. Subarashí. Sí, subarashí, significado es excelente. ¿Vale? Ah, a lo mejor la trabajo también, este, Alfred-san, y si algo que tú hiciste maravilloso, entonces, Alfred-san, subarashí des, subarashí, excelente, ¿no? Por eso yo decía que cuando usted está pronunciando, bueno, tema de pronunciación está excelente, entonces yo decía, Alfred-san, subarashí. Ah, naomu-san, subarashí des, ¿sí? Eso se trata. A veces yo dije ahorita, des, des todavía no aprendemos de forma gramática, pero significados es, como ser de español. Entonces, es excelente. Sí, entonces, eh, diferencia es subarashí y con des, sin des, sería la con des, más como formal. Sí, pero ahorita no es necesario que como que entender esa parte. Subarashí es, nuevamente, excelente, ¿sí? Bien, siguiente. Siguiente sería esta palabra, también importante. Bien, voy a escribir la Roma-ji. Bien, voy a escribir la Roma-ji. Bien, me repiten, por favor. Adrián-san. Muy chido, onegai-shimasu. Ah, naomu-san. Muy chido, onegai-shimasu. Sí, subarashí. Muy bien. Muy chido, onegai-shimasu. Significado es, otra vez, por favor. Sí, entonces, sí, quiere que repitan otra vez. Y entonces, ah, suimase, muy chido, onegai-shimasu. Sí, yo expliqué algo, pero no escuché porque estaba apuntando. O algo que expliqué, pero no entendí muy bien. Entonces, quiero que repite otra vez. Entonces, ah, muy chido, onegai-shimasu. ¿Vale? Sí, eso sería, otra vez, por favor. Sí, a lo mejor también, este, aquí, este, a lo frente, o sea, negocios, sí, trabajos. Y, y, pues, puede ser inglés que explicó, pero no, como que no escuché bien o no pude entender bien. Entonces, sí, ma-sen. Muy chido, onegai-shimasu. Es formal. No se trata de que, pues, repíteme o diré otra vez. No, muy formal, con respetos. Entonces, no van a tener, este, problemas, ¿sí? Bien, la, siguientes. Kulika este. Kudasai. Es algo parecido, pero me, ah, bueno. Kulika. Kudasai. Sería. Me repiten, por favor. Bien, ¿me repites, por favor? Kulika este. Kudasai. Kulika este. Kudasai. Naum-san, ¿dóso? Kulika este. Kudasai. Muy bien. Este caso yo creo que utilizo hacia ustedes, yo a ustedes. Ahorita yo estoy diciendo siempre, me repites, por favor, Adrián-san, Naum-san, pero ya no lo digo de estas maneras. Ya ahorita, a partir de este momento, siempre digo a Adrián-san, Adrián-san, Kulika este. Kulika este. Entonces, yo estoy diciendo, me repites, por favor. No estoy diciendo, ¿qué dijo? No. No. Y luego ya empiezas. Naum-san también de la misma manera. Ok. Eso sería de... Naum-san, ¿dóso? Kandosan. Sí. Adelante. Te faltó Romaji. Go-me-na-sai. Kulika, Kulika este. ¿Cuál era? No, no. Adelante. Adelante. Ah, go-me-na-sai. ¿Dóso? Sí, miren. ¿Dóso? Sí, ¿dóso? No sé si entendí, pero la que acabamos de ver, Moichi do negaishimasu, ¿tiene algo parecido a Kulika este Kudasai? ¿O son diferentes? Porque creo que hay algo de repetir. ¿Me repites, por favor? Bien. Son diferentes. ¿Por qué? Porque otra vez, otra vez, por favor, ¿no? Y me repites, es cuando yo digo algo, que me repites, literalmente. Pero si tú quieres que diga, no sé toda la que me repites, sino que quiero que diga otra vez, yo. Y entonces sería, Moichi do negaishimasu. Si yo le digo algo a alguien y quiero que repita lo que acabo de decir. Kulika este. Y si me está diciendo algo y no lo entiendo, es tu mismo así. ¿Otra vez? Moichi do negaishimasu. O no entiendes, o no escuchaste bien, o no estoy seguro, entonces, Moichi do negaishimasu. Si tú dices, Kulika este, si me dice, en lugar de Moichi do negaishimasu, Kulika este, entonces, yo voy a repetir lo que dices. Entonces, como que, ¿por qué me repites? Es que yo quisiera que diga otra vez, pero por eso diferentes, ¿no? Bien. Naum-san, ¿todo bien? Sí. Bien. Entonces, esto, este, lo que aprendimos, realmente hay unos palabras más que tengo, quiero que, quiero enseñar, pero ya para siguientes sesiones. Si día de hoy con ese suficientes, aprenderlo. Entonces, vamos a repetir uno por uno, y para recordarles de qué se trata, ¿ok? Me repiten, este, por favor, y este, no vamos a desactivando y me repiten. Bien. 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 繰り返してください. いきます. ちょっと待ってください. ちょっと待ってください. 質問があります. 質問があります. そうですね. そうですね. どうぞ. どうぞ. 素晴らしい. 素晴らしい. もう一度お願いします. もう一度お願いします. 繰り返してください. ¡Gracias por ver el video! ¿Puedo? ¿Es correcto, Namuza? Muchas gracias. Muy bien, eso se trata de cuestiones de palabras. Sé que sí quieres aprender más, pero vamos a ir poco a poco. Si finalmente ustedes así aprenden ahorita frases, pero empiezan yo creo que como que marzo por ahí ya estructural propias maneras. Y sabe por qué dice estas maneras. Si por ejemplo, este es subarashi, ¿por qué? Pues es una palabra. Pero esto ya tiene que ver con las gramáticas, tengo preguntas. Entonces va a entender que por qué es tan estructurado de estas maneras. Ahorita únicamente es pues aprender, memorizar, para utilizar. Importante nuevamente es Namuza, esta adrenza, utilizar en las clases. Sí, adrenza, ahorita también como que hiciste algunas preguntas, pero en lugar de decir directamente preguntas, sumimasen, shitsumongarimasu. Trata de decir, ahorita ya apenas, sí, pero ya regresando hoy casa, y si quieres ver otra vez este video de clase de hoy, ya siguiente clase, listo. Y entonces utilizar. Simasen, shitsumongarimasu. Ahora sí, entonces ya voy, ya con esos. Bien, entonces nuevamente, adrenza, general, preguntas, ¿todo bien? Namuza, general, ¿preguntas? No. Bien, ariga a todos además. Muy bien, entonces tareas. Tareas igual siguen, tiene que trabajando con lo de la plataforma, y recordamos de qué plataformas corresponde estas dos partes, ¿sí? De todos. Más o menos, ustedes ahorita tienen avances como hasta 30, 40 por ciento. Por lo mismo de que ahorita todavía no hemos terminado a Catacanas, pero ya terminamos. Entonces, aquí, hasta las finales de mes, de enero, 100 por ciento. Hasta el martes. Hasta martes, ¿sí? A lo mejor poco tiempo, entonces ningún problema que seguir trabajando, pero es un objetivos. Ok. ¿Sí? Bien, entonces, esa era cuestión de tarea, y con eso seguimos trabajando. ¿Sí? Y aprovechando, ya siguiente sábado sería febrero. Entonces, les toca la pago de la mensualidad. Entonces, por ahí, siguientes semanas, dando recordatorios. Y nos vemos aquí sábado, si vienes aquí a la pago, una y media, dos. Siempre, cada sábado, una y media, dos. Aquí yo voy a estar para hacer pago. O, cuando venga la clase, y ya hace el pago, es una vez. ¿Sí? Entonces, así terminamos. ¿Namos, San, todo bien? Sí. Ay. Adrien, San, ¿todo bien? Bien. Bien, entonces, terminamos. Gracias. ¿Namos, San, ¿saba? Gracias. ¿Saba? Sí, ¿saba? Sí.